Música Con mi papá la relación nunca se dio en el sentido de que él era como que se guardaba sus cosas Yo me guardaba las mías hasta tal fecha esta con las mesas redondas que me empecé a dar cuenta de lo mucho que yo había perdido con mi papá Más que él tuvo una enfermedad y empezamos a hablar, empezamos a hacer cosas de las cuales yo nunca había hecho con él Como por ejemplo irme a sentar una tarde al parque, nunca lo había vivido así tan como ahora Con mis hijos, mi mamá, yo sentado con ellos en la banca, mis hijos jugando, platicando, cualquier tema No me lo había disfrutado de esa forma Él me agarró la mano Me dijo disculpa pero yo los errores los cometí en el pasado Y no quiero que tú los cometas con tu hijo Le pedí por tanto por muchas cosas Empecé a entender de que tal vez mucha gente lo tiene todo pero no tiene un papá que le diga a uno Te quiero o algo Luego mi papá lo oía pero así serio Mi papá es muy reservado en ese sentido Ahora no, ahora yo llego y tengo la libertad de irme a las noches Algo que nunca había hacía yo era irlo a besar, lo abrazaba Ahora lo abrazo, lo beso, te quiero mucho, te extrañe Igual con mis hijos Trato de De que no pase el día, de que me pase para que lo quiero Se siente uno más sano, más libre Trabajo a uno mejor, se siente uno mejor Actúa a uno mejor, de buena forma Entonces el encontrarme conmigo mismo Y aprender a aceptar como soy Me hizo cambiar bastante Eso debería estar en todos lados En las escuelas primero Porque pues ahí es donde uno empieza Y sí, de verdad Le cambia la vida a la gente El modo de pensar, el modo de actuar El modo de convivir con los demás Para mí yo le diría que muchas gracias Fue lo mejor que pudieron haber hecho Al menos en mi vida Porque sí la cambió